Tengo en la línea a Arturo de la Rosa, quien, pues, de acuerdo con estos datos del PREP, del DIGIPREP, es el ganador de estas elecciones para la Alcaldía de los Caos. Arturo, primero que nada, felicidades, ¿cómo te sientes? Buenas tardes. Gracias, Armando, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues muy contento, muy contento, agradecido con la ciudadanía de nuestro municipio, de nuestra tierra, que me ha brindado, pues, nuevamente la confianza, que es lo más sagrado que tiene el ciudadano y por lo que apelamos todos los que estamos en política, la confianza de los ciudadanos. Y bueno, hoy se ve reflejada en esta, pues, victoria contundente que obtuvimos en este proceso electoral, no solamente tu servidor como candidato a presidente, sino los tres diputados locales, el diputado federal y Carlos Mendoza como gobernador. Oye, ¿cuál es la relación ahora con los adversarios políticos que tuviste? ¿Has tenido algún contacto con ellos, con alguno de ellos? Bueno, yo apelo a su congruencia. En campaña, todos los aspirantes a la presidencia municipal aceptaron, expresaron tener un compromiso amplio por nuestra tierra, por nuestro municipio, de desearle lo mejor a los cabos y que trabajarían para que a los cabos les fuera bien. Pues yo, apelando a esa congruencia, les pido que la elección, pues, yo les digo que la elección ya quedó atrás, que hoy los cabos nos ocupa a todas y a todos, no solamente a quienes fueron candidatos, sino también a la ciudadanía, a los sectores productivos, y que, pues, hoy tendemos la mano, de manera franca, para que vayamos juntos a darle, pues, ese cambio que, por el que votó la ciudadanía al municipio de los cabos. ¿Qué sigue en estos tres meses, aproximadamente, un poquito más, que tomas posesión? ¿Qué es lo que vas a planear? ¿Qué es lo que vas a realizar en cuanto a estructura del próximo gobierno municipal? Bueno, en este momento yo vengo acompañado aquí de Sergio García Covarrubias, virtual ganador también del séptimo distrito. Vamos llegando aquí a La Rivera, a la comunidad de La Rivera. Estaremos en Santiago un poco más tarde, posteriormente en Miraflores, y ya por la noche en San José del Cabo, pues, agradeciéndole a nuestra estructura, a nuestro equipo de trabajo, y pedirles que el cambio lo empecemos desde ya. En los próximos días van a haber brigadas de acción nacional por todo el municipio, recuperando toda la propaganda política, blanqueando las bardas, porque, pues, queremos y preparamos el cambio, tenemos que predicar con el ejemplo, y invito también a mis adversarios a que hagan lo propio, a que iniciemos esta etapa, pues, de mejoramiento de la imagen de nuestro municipio, y que vayamos a recoger toda la propaganda política. Y que yo creo que esto es un buen gesto, y es además una responsabilidad de todos los candidatos el recoger nuestra propaganda política. Por supuesto, en los próximos días estaremos ya trabajando en los proyectos importantes para el municipio de Los Cabos, en el tema de la seguridad, en el tema de la planta desalinizadora para Cabo San Lucas, pues, integrar ya todos estos proyectos, para no llegar, Armando, a tomar protesta, y empezar a ver qué podemos hacer, sino desde allá empezar a buscar soluciones a los problemas que hoy estamos padeciendo en el municipio de Los Cabos. En cuanto a esta modalidad que surgió en estas elecciones del 3 de 3, que incluso aquí en este programa comentaste, es que tu propio equipo de la planilla con la que participaste, también presentaron sus declaraciones patrimoniales, las de conflictos de interés y sus declaraciones fiscales. ¿Será lo mismo cuando llegues a tomar posición con el equipo que vayas a conformar? Por supuesto, Armando. La ciudadanía votó por nuestra propuesta, votó por nuestro proyecto, y yo lo afirmé en campaña, de que no solamente el presidente municipal y su cabildo, como lo hicimos, expresamos nuestras, o entregamos nuestra declaración 3 de 3. También afirmé, y hoy te lo confirmo, que no solamente quienes me acompañaron en la campaña estarían en nuestro gobierno, sino que buscaríamos de la sociedad a las mejores mujeres, a los hombres más capaces, con los perfiles más idóneos, pero principalmente con el compromiso con nuestra tierra para que nos acompañen en la parte de hacer gobierno. Y que además, esto tendrá que ser una obligación, el entregar el 3 de 3, y adicionalmente que sepan que van contratados exclusivamente por 3 meses, y que si quieren su recontratación, tendrá que ser en función de los resultados buenos que se obtengan en la administración. Yo creo que eso es lo que ofertamos en campaña, de los temas por los cuales votó la ciudadanía, y debo decirlo, Armando, no están votando solamente por Arturo de la Rosa o por el PAN, estuvieron votando a la sociedad por el cambio que queremos en Los Cabos, y esa opción de cambio, pues la vieron reflejada en nuestro proyecto, y por supuesto que estamos obligados y muy comprometidos a entregarle ese cambio al municipio de Los Cabos. Muy bien, Arturo de la Rosa, felicidades, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Armando, por la apertura, y por supuesto agradecerle a los ciudadanos del municipio de Los Cabos su participación en este proceso. Me hubiera encantado que hubiera habido mayor participación de la ciudadanía, fue una concienda electoral atípica por el fenómeno meteorológico. Aún así, agradezco a quienes nos apoyaron, también agradezco a quienes no nos apoyaron y a quienes no participaron, y los invito hoy a que juntos vayamos a transformar Los Cabos y hacer el cambio que tanto queremos y merecemos. Hasta pronto, Arturo. Muchas gracias, Armando. Que te vayas muy bien, por nada.